Comenzamos entonces, comenzamos esta parte de la sesión de hoy porque ya vimos que comenzamos a la hora, a las doce y cachito en esta nueva clase. Entonces el tema de hoy ¿cuál es? ¿Cuál es el tema que estamos abordando? Vida cotidiana y pensamiento víctima. Bien, en la primera parte comenzamos mostrando las imágenes con las que está ilustrado la sesión de hoy en el grupo de Facebook. Esas imágenes son noticias sobre, ¿cómo es incluso el título de la primera imagen? Lo que creemos los mexicanos. Bueno, esto se refiere a un estudio estadístico, precisamente los resultados de una encuesta. Decimos que es una encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. La cual, dijimos que es un mandato de ley, es un mandato de la ley de ciencia y la tecnología. Pues se tiene que hacer cada dos, vamos a decir que es de anual, no? Cada dos años, si me lo voy a escribir cada dos años, la gente nada más que es esta encuesta es de anual. Y encontramos que los datos más antiguos disponibles fácilmente son de 2009. Vimos una lámina publicada en el universitario. Hasta 2015 es la última realización de la encuesta. Vimos que está disponible, los resultados de la encuesta están disponibles en la web. Ahí está el ínculo en el grupo de Facebook. Ya tocaría la de 2017, ¿no? ¿Ya se hizo? No lo sé. No sé si ya se realizó la encuesta de 2017. Ahora, una cosa de realizar la encuesta es obligación por ley, obligación del CONACYT y de realizarla con la colaboración. El CONACYT no es un organismo encargado de hacer encuestas. El organismo encargado de hacer las encuestas es el INEGI. Esta encuesta es la responsabilidad de CONACYT. Llevarla a cabo, pero quienes la operan, quienes la hacen realmente, son el personal del Instituto Nacional... No sé por qué tiene la L, no sé dónde viene la L. Ah, sí, la estadística es cierto. De geografía y estadística. Inegio. Estadística y geografía. Informática, dice. Información. El INEGI. Entonces, el INEGI debe hacer la encuesta para el CONACYT y la encuesta tiene que ser publicada. Se publicó en 2009, se publicó en 2011, se realizó en 2013, pero no se ha publicado, ni la de 2015 se ha publicado el reporte. ¿Por qué no se ha publicado? En el sitio web están disponibles los resultados de las encuestas de 2011, 2003 y 2015. Están las tablas con datos. Pero solamente está el documento de reporte de estos resultados en 2011. Los documentos o el documento del reporte de los datos de la encuesta de 2013 y 2015 no está disponible, al menos en el sitio web. No sé si lo vendieron en los puestos de periódicos, lo repartieron en quermeses, no sé. No lo sé. No lo sé todo, lo demás. Desconozco muchísimo. En cuanto a esto, incluso este documento, el reporte de 2011, se los compartí en un vínculo al servidor de la Universidad Autónoma de Puerto Rico. Y está para acá. Entonces ahí pueden conseguir ustedes el documento de 2011. Lo que sí podemos obtener, o que está disponible, es en formato de archivo portátil de datos, PDF, están los instrumentos de la encuesta, es decir, las hojas para capturar los datos, los de las encuestas, ciertamente con la gente de pie a tierra, de 2011, 2013 y 2015. Entonces ese, por favor, descárguenlo, el de 2015. Son varias hojas y van a imprimir la hoja correspondiente a los datos de percepción de ciencia. Y otro donde se refiere a la opinión de la gente de otras afinidades que no son de ciencia. Los datos personales, los datos personales del estado, eso no es necesario que lo tengan. Porque van a revisar el ejercicio ustedes. Van a hacer un pequeño muestreo. Van a realizar una encuesta, pero no una encuesta nacional, que es el caso de la... Ya se ponen así. Sino en sus círculos cercanos, escojan una N que no sea muy pequeña, sino que no sea 2. Tampoco que sea de 1500. Entonces una N de una o dos decenas. Entre 10 y 20, perdón. Ustedes escóganlas y vamos a ver qué sucede. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la percepción por parte de la gente de lo que es la ciencia y la tecnología en México? Y el papel que ella desempeña. La segunda parte. ¿Cuáles son los resultados que se publicaron en las encuestas de 2009 y 2011? Que son los que vienen fácilmente consultados porque fueron publicados, fueron retomados por medios noticiosos y los sacaron a los públicos. Los hicieron noticia. Que son las láminas que tenemos ahorita en el grupo de Facebook. ¿Cuál es la primera lámina? La primera lámina es de 2013, ¿no? No, de 2011. 2011. La lámina de 2011 la primera que dice... ¿Cuál? ¿En qué creemos los mexicanos? Bueno, sí, pero ¿cuál es la novia? ¿De qué creemos los mexicanos? ¿Qué es lo que dice que creemos? 72.59% confía en la fe y en el grupo de Facebook. 72.59% confía en la fe más que en la ciencia mayor en la ciencia. No dice cuál fe. No dice si son de fe católica, de fe presbiteriana, de fe bautista, de fe islámica, de fe confusionalista. Podría ser también la fe, aunque es una filosofía. Es una religión exipatera, una religión. ¿Otro dato numérico? ¿De esa misma lámina? ¿No? En la siguiente lámina, ¿qué datos numérico tenemos? Entonces, ¿en qué creen los mexicanos? ¿En qué creemos? 72.59% en el 2011 creían más en la fe que en la ciencia. Mira, me siento mal, prende una veladora. En lugar de me siento mal, ya consulta al médico. Y a lo mejor yo, sí, consulté al médico, ¡pru! Ya consulté a mi chamán. Mejor consulta a Superman. ¿Otro dato numérico que venga de esa encuesta de 2012? En las lápinas con la roca rosa. 72.24% reconoce la cultura, la quirócrata. 72.24% reconoce lo que vimos en la sesión antepasada. medicinas medicinas alternativas. O sea, me guardo una consultada al médico regresado de la UNAM que al médico regresado de Benzameron. O quizá al médico no regresado. tal que la pregunta es la luz que la vista es la luz. ¿Otro dato numérico? 30% cree en los números de la suerte. 30% cree en números afortunados. estoy tomando la raíz de fortuna, la diosa de la suerte. La diosa griega de la suerte. O fortuna de luz luna dice Carmina Urano la primera pieza de la Carmina Urano es la fortuna. O suerte. ¿Otro dato numérico? 40% afirma que algunas personas poseen poderes y 40% cree en psíquicos. Cree en los psíquicos la gente es capaz de leer la médica o adivinar los pensamientos o ver más allá de lo que mirar más allá de lo que ven. ¿Otro dato numérico? ¿Ya se acabó? ¿Ya las tres danías? No. ¿A la presidencia? ¿Son tres danías? 55.67%. ¿55. ¿Qué? 67. 67%. ¿Considera que debido a sus conocimientos los científicos tienen un poder que los hace peligrosos? Los científicos son peligrosos. que llego hay un científico. Yo les comparto una foto que compartió una amiga. Explíquenme. 55.39%. 55.39% sostiene que el desarrollo científico y tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. La ciencia deshumaniza. Vamos a poner esto. y hacia la vida la vida ¿cierto? ¿Otro automórico? ¿Ya? ¿Son dos? Ok. Compartí después una imagen publicada en el Universal de 2009 de la encuesta de 2009. ¿Cuáles son esos resultados? 2009. ¿Perdón? ¿La crisis de los científicos son peligrosos? Sí. ¿Cuánto es? ¿Es el 2011? ¿El 2011? ¿Con cuál? ¿Con la otra de la vez? No, la lámina de la Universal la que está en fondo blanco con imágenes también en el reloj. Ah, sí, es esa. La que está titulada México para que la magia la ciencia. La primera decía lo que creemos los mexicanos. Esta es la de 2011. Así salió publicado. Por cierto, ¿quién publicó la de 2011? La página de la rosa tiene ahí la CD ¿Quién la publicó? Al pie de la lámina. Está un poco o está tiene deficiencias de diseño en la magia porque está poco contraste la revolución.com o algo así, ¿no? Es un sitio de noticias en internet. Esto es de revolución punto alto. ¿Ok? La de 2011. La de 2009 la publicó la Universal. Esta. ¿Bien? La de 2009 la publicó la Universal. El primer dato ¿cuál es? Está titulada decíamos México que riega de la magia a la ciencia. Prefiere la magia a la ciencia. Ok. ¿Cuáles son los números que permiten afirmar eso? ¿Cuáles son ¿Cuáles son los números? 55.5 ¿Ah? Piensa que son peligrosos los científicos. Los científicos son peligrosos. ¿Cuánto es? 50 qué? 50.6 57.5 por ciento es la misma pregunta. ¿Los científicos son peligrosos? La opinión del 2011 era de 55 la opinión del 2009 era de 57. Digamos que tenemos esperanza. Una reducción del 2 por ciento casi 2 por ciento una reducción este menor a 2 por ciento ¿Ve? De 55 de 55 de 57 5 a 55 6 es 1 punto menos de 1 es 1 punto 83 por ciento la reducción. Digamos que se redujo respecto a 2009 ¿Se le dudo cierto? Aquí ahí está la reducción ¿Ven? Entonces si en su casa no los comprenden ya saben por qué Si en su casa les tienen miedo ya saben por qué Ok ¿Otro dato? punto 6 ¿Cuánto es? ¿80 qué? 83 83 punto 6 por ciento confía más en la fe en el 2009 que en la ciencia ¿Sí? ¿Sí se redujo un 11 por ciento? ¿Sí? Ya ahí está un poco mejor o un bastante mejor ya un 11 por ciento de de mayor confianza en la ciencia que en la fe No se trata de de negar o de condenar la fe de la gente No ¿Qué problema es con base en qué tomas tus decisiones? ¿Sí? Reza pero toma de la medicina Prende la clavura pero consulta al médico y al médico de la de la universidad donde dan la carrera de medicina científica basada en médica medicina basada en ciencia ¿Otro dato? El 50 por ciento para originar una manera de vivir artificial y gestionalizados ¿Esto de aquí? ¿Cuánto? 50 50 punto cero por ciento aumentó de 2009 a 2011 aumentó lo que sí es preocupante es decir aumenta el rechazo al uso de la ciencia porque se considera deshumanizar no es bueno si he dicho que no debemos hablando de pensamiento crítico no deberíamos hacer juicios de valor sin embargo finalmente vivimos y buscamos bienestar no malestar podemos asociar lo bueno o lo positivo para un ser vivo lo que tiene que ver con su mejor en el bienestar en lo que es sus condiciones de vida y lo no muy bueno quizá negativo o malo lo que atenta contra esto lo que lo perjudica lo que provoca malestar en lugar del bienestar desde un punto de vista biológico y todo lo que lo implica ¿bien? entonces el hecho de deshumanizar se puede desde ese punto de vista interpretar como que usted no es bueno para esto nada más no es un juicio de valor moral ya después hablaremos de eso entonces si vemos que la gente interpreta más un 5% más y de hecho es un aumento del 10% de este porcentaje poblacional de gente aumentó en un 10% porque ahora es el 55% de la gente de la población total es solamente un aumento del 5% pero respecto a esta cantidad de gente nada más esta parte de la población la mitad de la población no toda aumentó respecto a este número un 10% el 10% el 50% es el 5% suena a trabajar lenguas matemáticas pero así es es un trabajo en los matemáticos es una aclaración para que se vea la magnitud del aumento el problema de hablar de porcentajes es que no nos habla de cantidades de gente a menos que tengamos la N entonces es mucha gente es poca gente no lo saben es el problema de los porcentajes sin embargo los porcentajes por otros lados matizan la información dentro del contexto de la población que se estudia voy a poner un ejemplo dicen el estado de México es el país donde más mujeres son agraviadas agredidas incluso quizá víctimas de críneres porque voy a inventar uno en el año 2016 fueron víctimas de estas agresiones 50 mil mujeres en cambio en Baja California Sur es el estado donde hay menor agresión a las mujeres porque fueron agredidas nada más 10 mil mujeres son más de 50 mil que 10 mil pero ¿cuántos habitantes hay en el estado de México? ¿y cuántos habitantes hay en Baja California Sur? es uno de los estados con menor población en el país entonces ahí el número que realmente nos habla de la magnitud del fenómeno y del impacto en este caso social es el porcentaje 50 mil ¿qué porcentaje es de la población en el estado de México? tal vez hay que ver son un montón de millones simplemente dicen que en la Ciudad de México hay 22 millones de personas no es cierto en la Ciudad de México hay 8 millones de personas habitando en la Ciudad de México hay 8 millones en los redondos hay 8 millones de habitantes en la Ciudad de México entonces ¿por qué manejan 22 millones? ¿por todos los que trabajan? porque los que no los otros 14 millones son habitantes en la zona conurbana de la Ciudad de México pero que habitan en territorio del Estado de México entonces sí la metrópoli que es toda la ciudad junto con su zona conurbana tiene 22 millones de habitantes pero la Ciudad de México solamente tiene 8 millones de habitantes ya no es más por eso sabemos que hay más habitantes en el Estado de México que en la Ciudad de México punto es más 14 que 8 y si a eso le suman los que vienen en Toluca los que en Malinarco los que en el resto del Estado de México realmente no se puede ser tanto preciso del número de habitantes del Estado de México pero son muchos más millones que los que habitan bajo la Ciudad de México por eso la relación proporcional o porcentual es más precisa para hablar de densidad del fenómeno finalmente lo que nos habla de la magnitud de un fenómeno es la cantidad de materia así sea materia biológica o materia humana sino la concentración la cantidad de materia por unidad por la unidad espacial en una superficie como la superficie de la Tierra sería por metro habitantes por metro cuadrado entre metro cuadrado o entre kilómetro cuadrado vamos a decir para el caso de otras materias gases por ejemplo líquidos estaríamos hablando de cantidad de materia por unidad de volumen no de superficie ahí estaríamos hablando kilogramos por metro cúbico por este área en cambio de organismos en la Tierra hablamos de tantos organismos por metro cuadrado por kilómetro cuadrado así que es unidad de superficie o de volumen aunque aquí en la ciudad con los edificios altos y las torres también podríamos empezar a medir por volumen la cantidad de gente y no por superficie ok otro número en la encuesta de 2009 o de la encuesta de 2009 el 48% piensa que los OVNIs ah ese dato no está acá son médicos los OVNIs son extraterrestres simplemente es más lo voy a cambiar la palabra OVNIs lo voy a poner así la palabra es así O-V-N-I los OVNIs los objetos voladores no identificados son extraterrestres ¿qué porcentaje? 38 38 ¿cerrado? sí o sea o sea casi 4 de cada 10 personas creen que los objetos voladores identificados son extraterrestres son almas que vienen de ello ya fuera del otro pues no no estamos tan mal la mayoría no cree en esto la mayoría interpreta otra cosa hay y hay por lo general este tipo de preguntas en estas encuestas son de tres tipos sí no o no sé ¿usted cree que los OVNIs son extraterrestres? sí ¿usted cree que los OVNIs son extraterrestres? no ¿usted cree que son los extraterrestres? no sé es un poco como las respuestas en ciencia recuerden que estamos hablando de pensamiento crítico con base en ciencia en ciencia hacemos un experimento para mostrar una hipótesis y al final le cuentan los resultados experimentales nos permite contestar si la hipótesis es cierta sí si es cierta si no es cierta no es cierta está errada la hipótesis o no sabemos se dice incluso que es no concluyente el experimento no sabemos la hipótesis es cierta o es falsa no sé porque los resultados no son concluyentes eso depende de ¿otra pregunta? ¿77.6? dice que en México debe haber una persona trabajando en la red de investigación ¿no está vaciando en la otra? no ¿no? es debe haber más personas investigadoras suponemos que se definen investigadores en ciencia y tecnología no investigadores policíacos ¿qué porcentaje? 77.6 77.6 ok ¿algo la otra? y el 83.6 que no se debería de ser animales cronados ¿y el 83? ¿y qué? 3.6 3.6 en control de lo que no ha la cronación de animales dice técnicamente a lo mejor están a favor de la cronación de bacterias de la cronación de hombos de la cronación de plantas pero no animales ¿bien? ok comentario sobre esto ¿qué podemos concluir en conjunto de estos datos que tenemos ahí en el pizarro? hay de las dos encuestas 2009 y 2011 hay tres preguntas que se requieren ¿sí? en el reporte pequeño y feliz noticioso que tenemos necesitaríamos consultar toda la encuesta revísenla para que vean qué tan amplia es y por lo cual no la podemos revisar toda ahorita ¿sí? pero pueden ver si es importante que le den una revisión a la encuesta y si pueden métanse a alguna de las pármulas de datos que les interese porque es lo que vamos a estar trabajando esta sesión y lo vamos a trabajar en las siguientes dos sesiones ¿bien? o al menos en las siguientes sesiones no sé si las dos siguientes depende de cómo avancemos si nos tomamos una o dos sesiones más para abordar esto porque finalmente lo importante de tratar discutir sobre el pensamiento crítico a la larga es para esto ¿cómo contribuye o no el pensamiento crítico a el bienestar de las sociedades? ¿contribuye? sí ¿por qué? ¿y cómo? no contribuye ¿por qué? ¿sí? ¿valdría la pena seguir discutiendo esto? ¿promover que la gente tenga pensamiento crítico o a lo mejor no es importante? ¿cuáles son las conclusiones de este momento? tenemos tres preguntas que se repiten la primera la gente confía más en la fe que en la ciencia ¿qué es lo que observamos de 2009 a 2011? ha disminuido menos de 1% pero ha disminuido ¿sí? quizá convendría en ese caso sí meterse a los datos disponibles de 2013 y 2015 ¿qué ha sucedido? ha habido un cambio en ese periodo de dos años hubo un cambio ¿qué sucede en los siguientes cuatro años? ¿se ha mantenido esa tendencia a cambiar o ha sido diferente? ¿bien? entonces busquen esos datos en esos dos años 2013 y 2015 entonces aquí tenemos que irnos a preguntar ¿qué ha pasado con este? en 2013 hay que meterse a las tablas porque no tenemos el reporte y no en el lo que mencionaron que por eso se salió en la noticia sabía que buscar si lo cubrió algún medio noticioso siguiente pregunta que está repetida los científicos son peligrosos afirmación la pregunta ¿los científicos son peligrosos? y contestan que sí ¿qué ha sucedido? se ha reducido casi un 2% en ese periodo de 2009 a 2011 se redujo casi un 2% otra vez ¿qué ha sucedido? la tendencia ha continuado actualmente hay más gente que confía en los científicos y que no somos peligrosos o se mantuvo o se revirtió porque en este mismo periodo lo que observamos es que la consecuencia de la actividad de los científicos parece que no es muy bien y está por el 50% de la gente en 2009 y más del 55% de la gente en 2011 ¿qué ha pasado aquí? todo esto es ¿qué ha sucedido en los siguientes cuatro años con datos numéricos que están disponibles en las encuestas? ¿cuál es el futuro de ustedes como científicos en la sociedad mexicana? ¿cuál sería la tendencia? y eso nos va a llevar a que podamos tener con qué trabajar para discutir en alguno de los temas próximos que vamos a revisar en clase y necesitamos esos resultados ese tema es la comunicación de la ciencia ¿por qué la gente piensa eso? ¿o qué piensa que somos peligrosos? ¿o qué piensa que desvaldezamos a las sociedades? doctor, doctor, no sé ahorita esto me gusta la relación de la de la de la de más investigación y justo con el que creen mayor en la fe y en el 2011 está muy bien sí ok llegaste un poco tarde no hay problema no es de crochet es una observación porque eso ya lo habían comentado sus compañeros entonces está raro este dato de aquí ¿cuál es? esta esta pregunta que no está reportada en las noticias del 2011 sí se reportó en la noticia del 2009 esta de aquí esta la última es una estrella del demonio es contradictoria con estas dos ¿sí? 2009 debe haber más investigadores dice y aún así es contradictoria con esta misma del mismo año a ver ya 2009 57.5% más que ahora más que el 2011 dice que los científicos son peligrosos y un porcentaje todas quizá estas personas y otras 20% más deben haber más investigadores supongo yo investigadores científicos repito no investigadores policiales hay aquí una contradicción necesitaríamos necesitaríamos poder consultar el reporte del CONACYT si hace algún comentario al respecto si hace alguna interpretación de esa aparente contradicción y si el CONACYT es el órgano del gobierno encargado de coordinar la ciencia y la tecnología en México esa aparentemente es su función por lo tanto debería tomar en cuenta esa información para establecer medidas al respecto hay una contradicción en la sociedad respecto a la visión de la ciencia y la tecnología por un lado dicen que es peligrosa y por otro dicen que hay que hacer más necesitamos más para nosotros en la universidad nos conviene porque entonces hay una justificación para promover las carreras científicas y que entren las jóvenes a estudiar carreras de ciencias en las universidades como la BAN porque además lo voy a mencionar a algunos no les gustaría lo que voy a decir pero el presupuesto que reciben las universidades públicas depende del número de estudiantes que tienen e incluso que existan algunas se ofrezcan algunas carreras algunas disinaturas depende de que haya estudiantes que las soliciten incluso carreras que bajan en cuanto a matrícula la sugerencia es que esas carreras se supriman o sea que se impulsen que se apoyen las que son apoyadas por la demanda entonces esto justificaría la gente casi el 80% de la gente de los mexicanos casi 8 de cada de los mexicanos demanda al país que haya más investigadores científicos pero en esa misma época casi 6 de esos mexicanos de cada 10 dicen que esos científicos son peligrosos o sea hay una contradicción ¿por qué? quizá tenga que ver con la última pregunta que salió en las noticias del 2009 es que varios de estos científicos hacen cronaciones y eso no me gusta son peligrosos porque me dicen me han dicho que la cronación es peligrosa ¿sí? o sea vamos a tocar también ese punto otra vez ya hablamos de tecnología genética no hicimos ningún análisis más profundo más o menos tratamos de entender qué es la tecnología genética pero en las en las decisiones posteriores vamos a revisar ya más qué es la opinión de la gente respecto a lo que se publica en los medios e incluso cómo lo cubren los medios cómo está la comunicación de la ciencia en los medios de comunicación por ejemplo en los medios de noticias cómo hace el periodismo científico cómo se hace el periodismo científico y cuál podría ser el impacto del periodismo científico en la sociedad entonces como se dan cuenta este nuestro curso tiene una secuencia que se justifica en función de cómo vamos abordando los temas para terminar estos últimos minutos todo esto tiene que ver con la percepción la percepción de cómo la gente ve las cosas y cómo las interpreta fue por eso que hicimos el último ejercicio en la primera hora de la sesión de hoy la de las imágenes vimos dos imágenes vimos dos imágenes una imagen fue de este un museo un museo donde se observa en el museo en la pared un vamos a ponerlo así un Rembrandt un cuadro muy famoso de Rembrandt no recuerdo cuál es el que se ve ahí me parece que es el de la es una cirugía me parece no recuerdo es un cuadro por cierto que se ve muy oscuro que dicen que algo algunos críticos de arte dicen que lo que más llama la atención de los cuadros de Rembrandt es la oscuridad de los mismos no hace mucho hace pocos años algunos pudieron entender por qué la oscuridad de los cuadros de Rembrandt se han oxidado con el tiempo se han oscurecido con el tiempo no es que Rembrandt pintara oscuro no entonces y eso se pudo saber gracias a que expertos en arte entrenados en ciencia en química en física se han abocado a estudiar la naturaleza física y química del arte antiguo y han observado que efectivamente los materiales con los que se elaboraban las obras de arte se transforman con el tiempo ya sea por acción química o por acción física como puede ser la iluminación la luz ilumina un cuerpo la materia y este cuerpo se fotooxida se transforma ya no es el mismo que era minutos horas días meses o años antes existe el fenómeno de fotooxidación cuando un experto en arte no sabe de química o de físico química o de física pues no tiene ese dato o información adicional para poder interpretar la obra de un artista antiguo ok es un cuadro de Rembrandt como se dan cuenta entonces la ciencia se tiene que ver con el arte ayuda a entender mejor el arte hay quien dice no es que la ciencia es una forma de pensar y el arte otra forma de pensar van de la mano son formas humanas de pensar punto ok hay un Rembrandt que más se observa en la imagen además del Rembrandt la primera imagen los años jóvenes vamos a decir son no sabemos si son son jóvenes son muchachos son jóvenes no son niños no son pequeños de 12 años o menos son como adolescentes tampoco se ven que son exactamente adultos son jóvenes y ¿qué observan en los jóvenes? están observando no el Rembrandt sino sus dispositivos dispositivos móviles diríamos aparentemente los teléfonos celulares no se ve que tengan alguna tableta a lo mejor tienen una tableta pequeña o un celular grandote ya no pueden distinguir cuándo es uno y cuándo es otro porque además con las tabletas pequeñas se pueden conectar redes de telecomunicación y usarse como teléfono entonces es como llevar el el radio del sargento Sanders para hablar por teléfono así la han visto en las películas viejas de guerra de segunda guerra mundial o de la serie vieja de combate el radio portátil de los soldados era una cosa de ese tamaño y ese era el portátil era el de bolsillo imagínense el tamaño nada más que había radios portátiles todavía más grandes que tenían mayor potencia mayor potencia entonces están observando sus dispositivos móviles dando la espalda al cuadro de Rembrandt a espaldas del cuadro o sea no están viendo el cuadro un cuadro muy importante muy famoso en un museo están distraídos con sus dispositivos y así fue como se viralizó esa imagen en internet hace poco tiempo hace unos pocos años se ve eso con comentarios lacerantes totalmente inflamatorios no inflamatorios inflamables inflamatorios mi dedo inflamables contra los muchachos de zombis no los bajaban zombis digitales luego les comparto otra imagen y esa imagen ¿qué muestra? en la segunda imagen se ven otros cuadros no se ve exactamente ese reloj se ven otros otros cuadros en el museo y que están ¿cómo estamos jóvenes? sentados en el piso los jóvenes observan los cuadros pues no solo eso como atendiendo a alguien que les está diciendo algo sobre el cuadro probablemente no creo que les esté contando la película que vi la semana pasada una persona puede ser un profesor que los llevó si era un grupo escolar o un guía del museo tal vez les está describiendo los cuadros también es decir esta imagen la primera compartida en internet sin más información que la imagen misma puede ser percibida e interpretada de una manera vamos a ponerlo así criticona o sea con comentarios críticas este agresivas o puede ser observada de manera crítica pero que hace falta para poder distinguir y hacer este tipo de comentario o este contexto en qué condiciones se tomó esta primera fotografía qué estaba su quiénes son dónde están y qué están haciendo una imagen de una fotografía es solamente eso una imagen que muestra objetos podemos identificar incluso los objetos pero lo que está sucediendo el evento o acción no son comprensibles por la pura imagen hay una frase popular que dice una imagen dice más que mil palabras falso si no hay contexto la imagen no dice más que lo que muestra de manera objetiva pero el contexto también lo podemos tomar como el contexto del observador o sea de cómo ya sería un encante si mantiene el observador no es que cuando tú presentas una imagen tienes que necesariamente necesitas poner el contexto por eso es que en periodismo desde que se ilustran los medios de difusión de información o de noticias se ilustran originalmente con dibujos no existía la fotografía todos los dibujos tenían un texto describiendo el dibujo a qué se le veía respecto a la noticia que se estaba informando eso que se conoce como el pie de foto actualmente pie de imagen pie de figura que es la descripción del contexto de la imagen de otra manera se puede interpretar la forma de pensar del observador incluso eso realmente se aplica en arte aunque últimamente hay una cierta visión diferente del arte el arte está la interpretación del arte está en el observador y puede interpretarlo como se le dé la gana no eso es una distorsión del sentido mismo del arte decía uno de mis tíos arquitecto más que arquitecto del artista que el arte es una forma de expresión es la expresión de un sentimiento humano el arte es la expresión de un sentimiento humano o sea es algo que siente que piensa quien lo elabora quien lo hace no quien lo va a ver y comunica ese sentimiento esa emoción ese pensamiento a los demás a través de un objeto una imagen si es un cuadro una pintura un dibujo una fotografía o tal vez algo tridimensional una escultura por simple o sofisticada que sea tiene que haber una información adicional al simple objeto o imagen de otra manera si se puede interpretar como a la gente se puede la gana pero no necesariamente será de acuerdo a lo que elaboró quien hizo el dibujo o quien tomó la fotografía vimos como otro ejercicio otro caso en este tipo de fenómeno de percepción de la realidad e interpretación de la misma vimos la imagen de una fotografía donde se ve un hombre en una regadera con un niño sentado en su regazo un niño pequeño de menos de tres años y se ve que la regadera está abierta está cayendo agua se ven ambos mojados por cierto no se ve el rostro del padre ya les dije es el padre esa imagen cuando se publicó tenía una información tenía un contexto decía decía que era que esta cual era el evento o acción en esa fotografía no solamente era un hombre mojándose en una regadera con un niño de tres años en su regazo el cual su rostro no se ve se ve nada más el torso y las el regazo obviamente se acancen un poco las pantorrillas si se ve el niño vamos a decir se ve todo el cuerpo del niño pero incluso el niño está agachado y la cabeza está como clavada en el vientre del hombre entonces esa fotografía fue reportada en internet quien la tomó la publicó en facebook en particular gente que la vio en facebook la reportó y facebook tomó la decisión de eliminarla porque la gente la percibía y la interpretaba como porno como un hombre desnudo con un niño en una regadera eso es malo eso es feo juicios de valor y sin contexto o con contextos ajenos a la acción real de la imagen capturada la interpretación está en la mente de la gente que lo vio no en la descripción de la mujer que tomó la fotografía y decidió publicarla para compartirla con sus allegados y alguien más porque era su hijo que estaba enfermo a sarmonelosis con fiebre vómito y diarrea y el padre para tratar a mitigar los síntomas ayudar al bienestar del niño ayudar a combatir la enfermedad se metió a la regadera con agua fría por horas es una imagen que habla del sacrificio de un padre por un hijo y la forma en la que la gente lo interpretó dio algo completamente diferente por eso es importante si nos regresamos a lo que discutimos al principio finalmente la percepción de la ciencia depende de cómo la gente la vea pero también depende de cómo quienes hacen la ciencia y la tecnología la comunican y eso lo veremos más adelante